Vale. Creo que ya. Molaría, como siempre, comprobar. Muchísimas gracias y con un bolso por aquí. Oye, no os partáis. En estos momentos. Que acabo de empezar. A ver. Mira en Face. Ah, mira, te has puesto un bolso y todo, tía. Por eso, me estaba riendo, porque me hace gracia estar aquí con un bolso. Ah, sí. A ver, 40 y está transmitiendo en directo. Ah, ¿qué tal? Vale, Face, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. Pues aquí estamos de lunes, poniéndole un poquito de energía al lunes. Porque después del fin de, cuesta así como repiscolar, ¿verdad? Bueno, he empezado yo. Y hoy tengo conmigo artistas invitadas. Patry, que la pobre ya la estamos cogiendo. Se llaman y digo, eh, ven para acá. O sea que, la pobre se ha quedado. 24 horas, ¿no, Néstor? O sea. Este es el rato que no nos reímos. Y, porque hemos estado todo el día empaquetando, atendiendo, no sé más, no sé más. Y digo, oye, vamos a hacer un directo. Que jolín. Un poquito de dispersión. Luego la cervecita, ya nos vamos a casa y mañana otro día. Y tenemos a Tessa también. Hoy somos tres, ¿vale? Hoy somos tres. La sobrina no ha venido. La sobrina no ha venido. Otras amigas ya me escurren. Yo cuando ya les voy, oye tía, una cosa. Yo ya me dejan en línea. O sea, yo os he dicho mil veces que por favor, venid, venid. Yo os doy la dirección, escribirme, hacer un directo conmigo, por favor. Que no quiero hacerlo sola. Pero bueno. Pues nada. Ya han comprobado ellas que está el directo. Buenas tardes a todas. ¿Qué tal, chicas? Mira, ahora que me acerco aquí, les estaba comentando que me quiero hacer el, no sé ni cómo se dice, el microblending o no sé qué. Microblending. Y digo, me da miedo, me da miedo a ver, que yo tengo las cejas distintas unas a otras. Y digo, nunca me he hecho nada de eso. Y me dice, Patri, a ver si te las van a dejar como zapatero, me dice la cabrita. Ahora mismo. Bueno. Bueno, es que claro, eso hay que pensárselo, tía. Ya, tía. No es un tatuaje que te puedas tapar. Quiero hacerme cosas modernas. Bueno. A ver, os cuento. Bueno, pasar, saludar. Es que empezáis aquí, tenemos un espejito ahí detrás y vengan a mirarse ellas. Al espejito. Y se miran tanto que se olvidan que me he ido al directo. Están ahí. Hello. Nada, chicas. Os vamos a enseñar algunas cositas que han venido nuevas. Hay muchas que están agotadas, pero vienen en camino. Y os diremos, pues este queda, pero van a venir en estos colores y tal y pascual. Porque como es lunes, se nos ha quedado la tienda medio vacía. Y luego también cosas de ofertas. Y cosas de ofertas. Muy bien. Que están trabajadas y quedan ya últimas unidades. Y que están a un precio. Remate. Remate. Bueno. Y nada. Y empiezo. Os voy a contar lo que llevo. ¿Vale? Que es la camiseta de manga murciélago. Que me encanta. Bueno, ahora me lo quitaré. Con el caftán de punto. Que es el punto finito este. ¿Vale? Que está bien. Me salva un montón. Y sobre todo ahora que por la mañana hace un poco más de fresco. Luego sale el sol. Tal. Y con el pañuelito. ¿Vale? Os enseño. Pañuelito de corazones. 5,99. Han venido todos los colores. Ya han venido este y el de topitos. ¿Vale? 5,99. Y hay un montón de combinaciones de colores. Porque luego mola llevar esto. ¿Vale? Esto me gusta mucho también combinarlo con los bolsos. Ya sabéis que ahora vienen con la cinta esta que se vende aparte. Que mola un montón la combinación esta. ¿Qué no quieres con cinta? Dentro tenéis la cinta del propio bolso. ¿Vale? Llevo zapas nuevas. Que están todas en la web. Estas a mí me flipan. ¿Por qué? Porque llevan un poco de cuña. Y a mí me alargan la pierna. Y me viene fenomenal. Porque yo no soy de pierna alta y esbelta. Soy más bien baja y redonda. Y entonces a mí que lleven la cuñita. Voy súper cómoda. Y me levanta un poquito. ¿Vale? Vale. No te rías. Es que patea. Yo soy poco. No, yo soy poco. Yo hablo por lo que tengo. A ver. El caftán de punto. ¿Vale? El este. Yo este. El agua me lo habréis visto así. Porque en realidad me lo pongo así. ¿Vale? Saco un poquito de hombro porque tiene el cuello redondo. Mirad la manga. Lleva un poquito de cuña. De puño. Y lo que me gusta es que toda esta parte no está partida. Por eso le he llamado camiseta manga murciélago. Murciélago. Es súper cómoda. ¿Veis? Es más larguita por atrás. Y yo me meto esto. Lo llevo con el pantalón elástico. Que está hasta la talla XL. Yo llevo la L. Y está. Ha venido todas las tallas repuestas. Así. En negro. En azul celeste. Y en color vaquero. ¿Vale? Camisetas. Voy a darme pisa porque luego les digo a ellas. No os enrolléis. Y luego yo lo hago súper largo. Todos los colores. En la web, por ejemplo. Este me lo puse el último día. Con la camisa esta. Oversize. Y el pantalón de lazo elástico del mismo color. Todo del mismo color. Queda súper bonito. Miradlo. Y dos colores. Del caftán. Mirad estos colores. ¿Ves qué chulos? Mirad. Este año todos son colores súper vistosos. Para que nos vean más. Nos vean más aún si cabe. Bueno chicas. Ahora sí. Voy. Pues. Hola chicas. Lo que estábamos hablando antes de las. De enseñaros también. Cosas ya que están en remate y ya final. Sí. Y ya están rebajadas y ya. Me da una gracia cuando salgo aquí con bolso y todo. Si me fuera y ya. Os voy a enseñar. Nada. Meteros en accesorios. ¿Vale? Antes Marta os estaba hablando de las zapas. Yo llevo las zapatillas otoño. Que han vuelto en reposición. Y son las que son así con tonos camel. También llevan. Son súper cómodas. Son súper cómodas. Y son. Tienen la cuñita. Como así de plataforma de suela muy gordita. Y por ejemplo. Y este bolso. ¿Vale? Es una monada. Con su borlita aquí. Y todo. Vale. Pues yo os voy a hablar de últimas unidades. Bueno. Combinado. Llevo la camiseta. La camiseta Infinity. ¿Vale? Con la americana en blanco. La americana es desde la talla S hasta 2XL. Y están a 25,99. Me la quito. Y así veis. Veis la camiseta. Hay que estar en casa aquí. Deja a la silla. Vale. Yo os hablo de esta camiseta. ¿Vale? Lleva el cuellito. Cuellito así redondito. Con las letritas. Las letritas tienen. Son así como de rizo. Y está. Yo llevo la camel. ¿Vale? Es de manguita larga. Luego la podéis. Podéis hacer aquí el doble. El largo de esta camiseta. Vale. Y os enseño colores. La camel. La rosa. Y la negra. Todas combinadas con la letrita. ¿Vale? En un beige así. Un beige. Más cositas que están ya de últimas unidades. Esta es la camiseta Rockstar. ¿Vale? Está en la verde militar. Y la que hemos llamado verde para así poder distinguirlas. Os fijáis. Lleva la estrella con el circulito en camuflaje. ¿Vale? Cuellito redondo. Y la verdad es que son de tacto. Tienen caída así. Y son de tacto muy suave. Y otras camisetas que también están en últimas unidades. Que ya remate final. Y es lo que queda. Es la camiseta Sol. Esta camiseta es una pasada. ¿Vale? Me la acerco y así veis el dibujo. Y está en blanca. En verde. Verde militar. Y la gris oscuro. ¿Vale? Llevo el pantalón. El no. El vaquero elástico. ¿Vale? Que es un vaquero de talle alto con un botoncito. Y la cremallera. Bolsillito detrás. Y oye. Es súper elástico. Y súper cómodo. Pues voy a ponerme otra cosa. Muy guapa Patri. Hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada. Que he venido a ver un ratito a Marta. Y me ha dicho. Oye. Quédate. Que vamos a hacer un directo. Y nada. Y eso. Y pasamos un ratito. Y luego. Pues oye. Nos bajamos al barecillo de abajo. Y nos tomamos. Aunque sea una copita de vino. Para entrar en calor. Que yo hoy estoy súper helada. Bueno. Os cuento. Me he puesto de Sport. Total. Comodísima. Estos pantalones. Que me los he quedado en negro. Me encantan. Son comodísimos. Es el pantalón City. Mirad que chulo. Viene con la goma. Aquí arriba. No lleva cremallera ni nada. Vale. Viene con la cinta para atarlo. Los bolsillitos a los lados. No lleva bolsillos detrás. Vale. Para que veáis. Y luego sí. Me gusta muchísimo el detalle de abajo del tobillo. Porque lo que hace es que bueno. Es bastante recto. Pero luego lleva una gomita. Vale. Aquí. En lo que es la parte del tobillo. Me he puesto este azul. Que me encanta también. Es muy chulo. Y luego mirad. Con las camisetas extras. Que ahora las enseño. Pero yo me la he puesto también con la chaqueta. Con la chaqueta vaquera. Que para ahora. Para el tiempo que vamos. Es ideal. Perfecto. O sea. Es un básico que tenemos que tener en el armario. Y mirad. Esta es bastante larguita. Mirad para que veáis. Me queda por debajo del culete. Y bueno. Y es una cazadora vaquera. Tal cual. Vale. Pero ya os digo. Es una prenda que para ahora. Ya para el tiempo que viene. Para entre tiempo. Es perfecta. Me quito. Para que veáis. Para que veáis. Mirad. Me he puesto la camiseta por dentro. Por estas de extras. Es que son buenísimas. Yo la verdad es que el año pasado. Me quedé también un montón. Vienen con los dibujitos. Y luego ya vienen todas. Con el detalle de extras. Cuello redondo. Manguita larga. De algodón. Una monada. Mirad. Estas también. Echad un vistazo. Porque vienen unos modelos. Se terminan. Y bueno. Van viniendo otros. Pero si os gusta alguno ahora. Aprovechad. ¿Vale? Porque también quedan poquitas. Y el pantalón. Lo tenemos. En azul eléctrico. Que es súper bonito. Y el negro que os decía. Que me he quedado. Que es una pasada. Así que chicas. Un conjunto. Para ir muy monas. De sport. Y súper cómodas. Así que bueno. Pues ahora entra Marta por aquí. Que viene. Rockera total. Me encanta ese look. ¿Viste? Es mi estilo. Me encanta este estilo. Así cómodo. Y pintar. Vale. Antes de que se me olvide. He estado mirando comentarios. Me habéis preguntado. Marta. ¿Tienes de ese mismo estilo? Con los arrugados. Los pantalones arrugados. En blanco y negro. Sí. Son los baggy liso. ¿Vale? Pega vistazo. Porque estos son los pantalones elásticos. Pero tipo vaquero. Con los bolsillitos. Bolsillo detrás. Y el otro baggy liso. Es con el cordón. No lleva un botón. Y luego he visto otro comentario. De mi compi de baile. Que la he dejado tirada hoy. Y me ha pegado la bronca. Porque le he dicho que tenía que hacer el directo. Y que no voy a baile esta tarde. Soy una tía responsable. Y trabajadora. Pero mañana volvemos. Vale. Pues dicho esto. Os voy a enseñar de cerca. Las zapas. Que os he dicho. Con cuña. ¿Vale? Que me ha puesto un privado una chica. Y me dice. Marta porfa. Acércalas. Son chulísimas. Son muy cómodas. Llevan esta cremallera. Aquí. Pero esta cremallera no es real. O sea. La abres. Y no hace nada. ¿Vale? Lo que mandan son los cordones. Pues nada. Aquí lo veis. Vale. Os enseño el look que llevo. Que es la camiseta. Es estas que han venido. Con el. Que es como un gris lavado. Hay que aquí reflejar. Es como un gris lavado. Son una pasada. Me lo he puesto con la americana. De manga fruncida. Que está hasta la XXL. Y este sí que es el pantalón elástico. En negro. ¿Vale? Es pantalón elástico vaquero. Pantalón elástico gris. El azul celeste. El azul marino. ¿Vale? Y este es el negro. A diferencia con los baggy. Estos son como más de arreglar. Es tipo vaquero normal. Sí que llevan botón. Y están hasta la XL. ¿Vale? Yo llevo la L. Para que os hagáis la idea. Luego las camisetas. Esta es una de ellas. Para que veáis la manga. Mirad la manga que chula. Hace así como un dobladillo. ¿Vale? Aquí la veréis mejor. Está muy chula. Hay más modelos en la web. ¿Vale? Y esta por ejemplo. Las de Rob. Que están en blanco y en gris. Mirad. Es la espalda. Que pone Rob. Que también la llevo puesta en la web. Es una pasada. Está así. Y en blanco. ¿Vale? Y pegar vistazo también a todas las sudaderas de este estilo. Que molan un montón. ¿Vale? Están de oferta. Yo ya. Tú ya te has enganchado. Tú ya te has enganchado. Pues nada. Os dejo a Patri. Que os cuente así. La blusa Versailles que estaba. Claro. Súper agotada. Muy bien. Todos los modelos. Vale. Os voy a enseñar ahora las blusas. O sea. Todos los modelos que tenemos de blusa Versailles. ¿Vale? Llevo la blusa Versailles Mini. ¿Vale? Lleva las rayas aquí en un lateral. Y luego lleva el dibujito de Mini. En blanco y negro. ¿Vale? Estas blusas las podéis gastar. Pues como la llevo yo ahora cerradita. Combinada con una lencera. ¿Vale? A juego con las rayas. O como sobre camisa. ¿Vale? Cuando ya venga mejor tiempo. ¿Vale? La lleváis así abierta. Y también queda muy chula. La he combinado. Os he dicho. Con la lencera. Yo llevo la grande. ¿Vale? La XL 2XL. Luego hay otro modelo que es igual. Pero es hasta la talla L. Y es la top lencera. Es la pequeña. Y esta la lencera XL 2XL. ¿Veis el detalle de estas blusas también? ¿Vale? Que la puedes llevar con la manga larga. Y si no. Te lo coges. Aquí con el botoncito. ¿Vale? Antes llevaba el vaquero elástico. Ahora combina con el pantalón elástico. El celeste. ¿Vale? Voy toda así muy azul. Y también desde la talla S hasta la XL. Os enseño modelos de las blusas Oversize. Esta es la blusa Kat. ¿Vale? Que lleva los detalles de los corazoncitos. O sea, de los... Del animal print en negro, en rosa. Las huellitas del gatito. Y el gatito. ¿Vale? Luego tenemos también la blusa Oversize. Esta es muy parecida a esta. ¿Vale? Pero en este caso la que yo llevo. Solo lleva las rayas en un lateral. Y aquí lleva a Mini y a Miki. Y esta es en color rosa. Esta se puede combinar con la lencerita en rosa. Y luego ya está la blusa fluida. ¿Vale? Que esta la lleva Marta. Que os estaba comentando antes. Con el pantalón lazo elástico. El beige. ¿Vale? Yo he cogido la verde. Y también abotonada delante. Y también tiene el detalle de poder coger la manga. Con el botoncito. ¿Vale? Las lenceras estas llevan el tirante regulable. Y nada. Y nada. Y lleva el detallito de el encaje aquí. Y oye. Y este conjunto. Pues oye. A mí me encanta. Y mira que yo no soy de ir en tonos así tan claritos. Que últimamente ya estoy un poco más. Desde que vengo aquí. Hacemos los directos. Me pruebo colores. Digo. Uy. Este me encanta. Me lo llevo. Entonces ya. ¿Veis? Es larguita. ¿Vale? Y esta. Pues esta es una talla. Pues eso. 44. 46. ¿Ya está? ¿Se ha arreglado? Madre mía. Digo. Digo. No sé qué ha pasado. Tú no ibas así antes. No sé. Bueno. Bueno. Yo aprovechando para ponerme los tacones. Que me encantan. Bueno. Y para esperar un momentito. Porque me apetece bajármelo. Que queda muy chulo también subidito. Pero bueno. Mirad. También un conjunto muy de sport. Un poquito más cookie. Entre sport y bueno. Con la americana le damos un toquecito. Ahí pues un poquillo más arreglado. Pero bueno. Camiseta. Beautiful. Color único. ¿Vale? Súper chula. Una camiseta de algodón. Mirad qué chulo las letras. Beautiful. Viene con las plumas en dorado y plateado. Queda muy bien también con el pantalón elástico. Por ejemplo. El negro. Con el gris. También queda súper chulo. ¿Vale? Pero bueno. Me lo he puesto ahora con el baggy liso. Que ya sabéis que es el top ventas. Es nuestro pantalón preferido. Porque es súper cómodo. Talla única. Pero hasta la 46. Sin ningún problema. ¿Vale? Bueno. Ya conocéis también la americana de manga fruncida. Que me la he puesto también así. Para combinar un poco y resaltar más el rosa de la camiseta. Y. Mirad. La verdad es que las camisetas de algodón. Y ahora de manguita. Las camisetas de algodón son ideales. Porque bueno. Es una prenda muy de entretiempo. Y. Nos la podemos combinar con un montón de cosas. Así que bueno chicas. Mirad que monada. El color es precioso. Viene dos cortecitos. A los lados. ¿Vale? No es muy larga. Es verdad. Que no son muy larguitas. Podríamos ponerla también un poquito. Con un piquito por dentro. Algo así. Y llevarla por fuera. Ya os digo. Con el pico. Así que nada. Pues es un estilo. Pues nada. También muy de informal. Muy sport. Pero bueno. Dándole un toquecito de color. Que a mí el rosa la verdad es que es un color súper chulo. Que me encanta. Y nada. Ya sabéis. Si le queréis dar luego. Ese toque más chic. O una americana. Pues nada. Yo tengo aquí a Marta. Ahora nos vemos. Bueno. Este conjunto. Tenía ganas de ponérmelo. Aunque la otra vez me lo puse con la lencera escote pico. En la web. ¿Vale? Estaba súper agotado este color. La verdad es que queda muy chula. La combinación del pantalón. Botón es este. Con la americana. Esta vintage. Esta sí que es talla única. ¿Vale? A diferencia con la otra. Esta está en la talla 42-44. Guay. Es talla única. Es así anchita. Y luego también como es abierta. Pues igual le queda bien a una 40. Con una 42-44. A no abrocharte la tal. Queda chuli. Bueno. El pantalón botones. Tengo que decir que este pantalón. Yo. Para mí. Cada vez que me lo pongo. Me veo más flaca. Este pantalón. Es como es muy alto. Es elástico también. No sé. Te recoge todo esto. Que a mí me va fenomenal. Que me aprieta así un poquillo. Así. Todo esto así. Y queda muy chulo. Este sí que es talla única. Y este. Aunque sea elástico. Yo creo que queda bien. Están aquí con el teléfono. Queda bien. Hasta la 42-44. ¿Vale? Lo llevo con. Bueno. Con la americana. Esta. Y ahora os contaré. Este también está. En negro. Esta americana. Y el color rosa. Que se me ha olvidado cogerla. ¿Vale? Os cuento la blusa esta. Porque estas son. De los chollazos. Estos de últimas. Unidades. Y está rebajada. A 17,99. Lleva la manga con. Esto. Un nudito aquí. Y luego todo. A botonada. Es cortita. A mí me gusta mucho. Llevarlo con pantalones. Altos. ¿Vale? Los colores de la blusa. En rojo. El azul eléctrico. Rosa. Y negro. ¿Vale? Y todos los pantalones que han venido. Los de botones. 18,50. Que. Me acuerdo que me vais diciendo más. Adelos precios. 18,50. Todos los colores que han venido repuestos. Por última vez. ¿Vale? Esto ya no hay más. En verde militar. El negro que era el primero. En blanco. En blanco. El camel. ¿Veis? Y rosa. La americana que hay vintage. Es igual que este rosa. O sea. Que este rosa. Con por ejemplo. La. La lencera. Que os he dicho. Blanquita. Y la. Y la. Americana rosa. También. Súper bonita. Pues nada. Chicas. Ya os he enseñado aquí. Otra. Ah. Que guay. Vale. Es que patria. Es que patria. Es que patria. Están todos. Es una maravilla. Mirad. El conjunto que os digo. ¿Veis? Está muy chulo. Sí. Igual que esta. Está en negro. Para la. La está negra. Pero bueno. Ya te dejo a ti paso. Y así yo me voy. Cambiando. Ah. Y habéis preguntado la diferencia. Que voy leyendo luego. La diferencia. Entre el pantalón city. O el pantalón de lazo. Hay varias diferencias. Una. Que tiene la goma abajo. ¿Vale? No me acuerdo el nombre de la chica. Que me la ha preguntado. Y otra diferencia. Para mí muy importante. Es que talla más pequeño. Talla hasta una 40. O así. Porque lleva aquí unas pinzitas. Y a mí por ejemplo. Las pinzas estas. Se me quedan abiertas. No mola. Que el otro es talla. No mola. Que a mí por ejemplo. No me gusta. Me gusta mucho la forma del pantalón. Pero se me quedan tan abiertas. Al yo ser jamona. Se me quedan tan abiertas. Las pinzas que no me gustan. Entonces mi recomendación. Que es el que yo que me he quedado. Que es exactamente igual. El pantalón de lazo. Y sí que tiene tallas. Y súper elástico. ¿Vale? Lo único que no lleva el puñito debajo. Pero yo me doy la vuelta. Y quedan genial. Son súper altos. Con el lacito. Bueno. Que por cierto. Me los voy a poner y os lo enseño. ¿Vale? Pero esa es la diferencia. Bueno chicas. Venga. Pues yo sigo con conjuntos cómodos. Para estar aquí 24 horas. Que no me lo tires por cara. Y hay que ver. A ver que tarde me cojo libre. Bueno. Llevo el peto bojo. Este peto. El año pasado. Vamos. Un top ventas. Vuelve a entrar. Con colores nuevos. ¿Vale? Yo he combinado. Yo llevo el gris. ¿Vale? Os fijáis. Los tirantes. Llevan el nudito aquí. Que si queréis. Subiroslo más. Pues lo subís. Y hacéis el nudito. Y ya está. Lleva los bolsillos aquí frontales. ¿Vale? Y luego es todo liso. Por detrás. Colores del peto bojo. ¿Vale? Este que es. Vamos. Va a ser el color de esta temporada. El fucsia. Luego es. El verde. El verde flúor. ¿Vale? Esta temporada se va a llevar. Mucho los colores fuertes. Y luego ya. El básico. Que combina con todo. El negro. Lo he combinado. Con la camiseta. Rock and roll. ¿Vale? Que es la que lleva las estrellitas. Me voy a quitar. Este lado. Y así os lo enseño. Lleva las estrellitas. En plateado. Y pone. Rock and roll. No me voy a quitar más. Pero os lo explico. Mirad. Colores de esta camiseta. La blanca. La rosa palo. La azul. Y en verde militar. Os voy a explicar. Estas también son últimas unidades. Así que aprovechad. Están súper bien de precio. El detalle de esta camiseta. Es que lleva un cordoncito aquí. Con el cordoncito aquí. Para anudar. Entonces tú te lo atas. Y se te queda así. No me voy a bajar más. O sea que pierda el peto. Queda como un macho. Claro. Queda así bombachita. No te marca nada. Y súper cómoda. Pues nada chicas. Voy a poner más cosas. Bueno. Combinada también con las zapas. Las nuevas. Las cremalleras. Sí. La verdad es que son muy cómodas. Hasta ahora chicas. Y nos alzan un poquito. Porque creo que es 5 o 6 centímetros. ¿No? De cuña. Con lo cual. Bueno. Pues son ideales. Bien. Pues bueno. Yo he seguido un estilito así. También una línea informal. Pero bueno. Para ir un poquito más arreglada. Me he puesto el pantalón man. Yo sí que tengo que decir. Bueno. Que yo mido unos 70. Y sí que es verdad. Que a mí quizá me está un pelín cortito. ¿Vale? Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Bueno. Como podéis ver. Es un corte. Pues así. Un estilo un poquito más. Rollo masculino. Que a mí todo este estilo me encanta. Viene con un cinturón. Que va incluido con el pantalón. Con la hebillita en dorado. ¿Vale? Los bolsillos a los lados. Y eso sí. Es recto. Muy ancho. Luego abajo. Lleva como una especie de volante. Pero lo que os decía. Es verdad que no es muy largo. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Puede quedar muy chulo así. ¿Vale? Cortito. Muy como un estilo tobillero. Pero bueno. Luego también si os ponéis una zapatillita plana. Pues evidentemente se va a notar un poco menos. Luego llevo la blusa fluida. Esta es comodísima. También quedan pocas unidades. Echad un vistacito. Mirad. Es muy oversize. Pero para que veáis que yo utilizo una talla 38. Que es una M aproximadamente. Y me la he puesto así. Como tipo caftán abierta. Con la lencera escote pico. De estas el año pasado. Bueno. No sé si cuatro o cinco colores. Porque las he usado. Y las uso un montón. Son una prenda que bueno. Te dan muchísimo rollo. Para ir pues eso. Como un poquito más arreglada. Me la pongo con shorts en verano. Con vaqueros. Bueno. Un montón de juego. O incluso para ir más arreglada. Con una americana. Esto es un look. Que como veis. Me he puesto tacón. Porque aprovecho. Cuando vengo a ver a Marta. Pero que lo podría llevar también. Con un botín. O con un zapatito más plano. Mirad. Colores que quedan. Bueno. Creo que antes tenía también el color. Verde militar. Que lo ha sacado antes Patri. Y luego este verde. ¿Vale? Que es. Es un verde hierba. Que digo yo. Son colores muy favorecedores. Este es el beige. Que es súper combinable. Y el pantalón. También lo tenemos. En verde militar. Y el negro. Lo que os decía. Viene con el cinturón incluido. Chicas. Que es que se nos están quedando heladas. Tenemos los pies todas. Pero bueno. Chicas. Echad un vistacito. Porque han venido un montón. ¿Verdad Marta? De colores. De la lencera escote. Han venido colores nuevos. Y son súper chulos. En rosa. Así que. La voy a sacar yo. Sí. Pues luego. Luego os lo enseña Marta. Ahora os veo. Que ya es el último conjunto. La voy a sacar con el pantalón de brazo. Para que veáis la diferencia. Patri se ha puesto en los cachotacones. Que yo no sé. Porque te la quieres jugar. Porque si tú no eres de esos cachotacones. Te los ha dado. No sabéis qué hacer para no venir a trabajar. Dilo. Dilo. Bueno. Seguimos. Mirad. Mirad qué colores más chulis del baggy liso que ha venido. Ya sabéis que son todo colores así potentes para que nos vean. Y yo me lo pongo siempre esta parte mística que tengo yo friki. Con el atrapasoños. Ya sabéis. ¿Vale? Esta camiseta me gusta mucho. Porque tiene el cortecito aquí. Aparte del dibujo que me flipa. Porque tiene la parte de detrás más larguita. Con el corte. El cuello así. Que me saco hombro. O me la pongo normal. ¿Vale? Y luego esta parte en doradito que me gusta un montón. Lo llevo con el baggy liso de 18,99. Y hay lo menos 15 colores. He cogido unos pocos para enseñaros lo menos. Lo menos. Lo menos 15 colores. Y esta está en este color y en negro. A 16,99. ¿Vale? Con las zapas blancas que también han venido repuestas todos los colores. Mirad a la negra qué bonita. ¿Veis? En la negra se nota más el doradito. Queda muy chulo. Han venido camisetas nuevas. Así vistosas. ¿Vale? Por ejemplo, mirad esta de estrellitas. Claro, eso te pega súper bien. Sí, esta también de atrapasueños. Estos jerseys también llevan como una especie de hilo así muy finito, muy chulas. Hay otro modelo más de atrapasueños, ¿vale? Buscarle en la web en la parte donde pone parte está arriba. Y os enseño. Bueno, colores, una pasada. Súper vistosos todos. Y luego también está pues los de ahora. De esta hora. El verde, el azulón. El azulón. Es que, y aparte, es que estos pantalones son tan, tan cómodos. Sí. Vale, tan cómodos. Había una chica esta mañana que me decía, Marta, tienes razón, probé un baggy y ¿qué has hecho conmigo? Ya tengo cinco. Súper graciosa esta mañana me partía. Mirad este color nuevo también. ¿Veis? Bueno, estos son unos cuantos, ¿eh? O sea que meteros y así tengo un montón de fotos, un montón de ideas con ellos. Y vamos, para mí esto es caballo ganador. Os pasa, compadre. Vale, esta mañana cuando hemos llegado, ¿qué hemos dicho? Marta me ha dicho, Patre, teníamos que hacer directo y así enseñamos todas las novedades, todas las últimas unidades. Conforme me ha dicho, tenemos que hacer un directo, ya me ha venido a la cabeza. Los tacones. No he sabido nunca andar con tacones, pero yo me he propuesto en cada directo ponerme los tacones y ir aprendiendo. Antes me he puesto el vaquero elástico, luego con el otro conjunto me he puesto el pantalón elástico celeste y ahora llevo el pantalón elástico en negro. Talla desde la S hasta la XL. Esto, la sudadera que llevo, ¿vale? Es la sudadera básica. Es de cuello, de cuello pico, así como con un rematito así deshilachado. Y, oye, lo he combinado. Esta sudadera la puedes llevar tanto, pues yo que sé, con unas mallitas, con un... Con zapatillas, pero yo me lo he combinado con los vaqueros en negro y con el taconazo. Os enseño colores de la sudadera básica. El verde flúor, ¿vale? Colores así ya muy vivos para esta primavera. El naranja. Azul. El gris oscuro. Y el fucsia. Claro, cuando me he preparado el perchero antes, digo, no sabía si ponerme la sudadera básica o el jersey fluido, ¿vale? Este también me hubiera quedado súper bien. Este también es de manguita corta, de cuello así redondo y es... Me voy a acercar sin caerme. Así, ¿veis? Y es... Tiene una súper caída. El jersey fluido. Últimas unidades también. El negro, el camel, el azul, el naranja y el blanco, ¿vale? Con este pantalón que llevo y los taconazos, pues me hubiera quedado también súper bien el camel. Y luego ya me cojo el bolso que llevaba antes, que me lo he dejado ahí y ahora me lo llevo. Que se podría combinar también con las cintas, que era muy chulo. Claro. Pues nada, chicas. Muy guapa, Patry. Me sorprendes cada día. Hombre. Cada día me sorprendes más. Yo llevo siempre la ropa muy grande. Es verdad, eres muy sport. Y oye, luego se ponen unos tacones y hay que ver cómo cambia la cosa. Bueno, pues mirad. Otro estilo. También he combinado, pues lo mismo. Este, en este caso, antes llevaba el gris, ahora llevo el pantalón elástico negro, ¿vale? Son súper cómodos, ya sabéis, de talle alto. Totalmente pitillo, ¿vale? Estos son larguitos. Quiero decir, estos de talla para largo, perfecto. Y, bueno, pues es el elástico con los botoncitos, el abrochado. Y me he puesto la americana Vichy. De estas también lo mismo. Quedan pocas unidades. Así que echad un vistacito. Me encanta este cuadro en blanco y negro. Bueno, la chaqueta viene, bueno, la podríamos llevar abierta y también cruzada. Los, las, bueno, los bolsillos son solapas, son sobrepuestos, ¿vale? No, no tienen para meter las manitas. Y luego llevan los botones en dorado. Así que es un, pues eso, es un corte americano total, pero para llevarlo cruzado. Aunque a mí, la verdad, me gusta así. Pues nada, lo mismo. Me he puesto, pues una parte más de sport y luego le he dado el toquecito arriba un poquito más de arreglar. Me he puesto la lencera, ¿vale? Sabéis que tenemos la lencera, tenemos la talla M y L, que sería esta, pero luego también tenemos las lenceras iguales con la talla XL, XXL, ¿vale? O sea que tanto te podrías poner esta o la otra. Pero bueno, yo me la he puesto ahora en amarillo, que me encanta, para darle un poquito de contraste con el blanco y con el negro. Y ya os digo, pues bueno, es un conjunto lo mismo. Como es informal y si le ponemos un poquito de tacón, le damos un rollito más de arreglar. Prendas en bichy. La faldita, que es una monada, es todo elástico. Y lo que es el pantalón. También bichy, viene con el cinturón incluido. Un bolsillito, el detalle de un bolsillito detrás. Y luego bolsillos laterales. Echad un vistacito también por lo mismo, porque también quedan poquitas tallas. Y es una prenda que no pasan de moda. Y para combinarlas, por ejemplo, con rojo, me encanta. Súper chulas. Pues bueno, ahora viene Marta con un montón de lenceras, que vais a ver otro estilo. Os veo ahora, chicas. Bueno, y con esto ya terminamos. Para que luego no se quejen de que nos vamos tarde. Está renegándome Patri. Yo no sé con quién ha quedado, que tiene tanta prisa y no nos cuenta. Ah, bueno, cojo el bolso para enseñaros y lo dejo ahí. Mirad, todos los conjuntos. Me gustan un montón este estilo. Lo uso un montón cuando salgo por ahí. Me gusta este estilo de bolsitos. Es súper cómodo. Vale, os enseño el pantalón de lazo que habíamos comentado antes. O sea, me flipa este pantalón. A mí me encanta cómo queda. No lleva botón. Un puntazo para mí, que es muy cómodo. Es elástico todo. Luego tú te atas el cordón la medida que tú quieras. Y este sí que tiene tallas. Este es de la talla S hasta la talla XL. Yo llevo... En este llevo la L. Sí que es verdad que cuando me porto bien, allá el jueves, allá el viernes, me pongo en muchas fotos la M. Porque como entre semana intento cuidarme más y todo ese rollo, pues sí que me deshincho bastante. Los lunes directamente L. No vamos a engañarnos. Pero aún así, como es tan elástico, queda muy chulo. Lo llevo con la lencera escote de pico. Es todo de encaje, que es la que hemos enseñado antes. Y esta talla, como lleva goma en la espalda, talla muy anchita. Es bastante larga. Que para llevar con leggings o cualquier cosa. Y lleva todo el tirante de escote. O sea, de... Ya lo diré. De encaje. Me lo están chivando. Es que ya estoy pensando lo que tengo que hacer luego cuando apague los móviles. De encaje. Vale. Por ejemplo, yo me lo he puesto con la americana, pero he visto esta, que antes nos la he enseñado. Y digo, voy a enseñaros... Pues también me gusta mucho. Voy a enseñaros cómo queda toda de negro con colores vistosos arriba. Pues también me gusta un montón. Es que esta americana también le da ahí una vidilla importante al conjunto. ¿Vale? Otra idea. Por ejemplo, podemos poner la lencera negro con el pantalón negro y este rosa por encima. Muy chulo también. ¿Vale? En la web yo voy poniendo ideas. Voy poniendo ideas. ¿Veis? La lencera negra que os comento. Todo de negro y esto así, este color por fuera. Muy chulo. Lo que os decía que lleva todo el tirante de encaje hasta el final. ¿Veis? Y la gomita en la espalda que entonces no te aprieta y estira. Pues la lencera 16,99. Todos los colores de la lencera. Bueno, un montón de colores. Han venido un montón. Súper chulos. Para hacer cientos de combinaciones. Y luego esta prenda, yo por ejemplo, es de las que la uso todo el año. Luego a lo mejor me pongo un jersey arriba o algo, pero luego entro a los sitios, hace calor. Y la uso. Este color es nuevo. Y la he puesto con este, que no sabía si ponerme este conjunto o este. Pero como esta es la talla M, por no ir corriendo a por la L, me he puesto al final el negro. Pero mirad que chulo también. Aquí mola un montón, ¿verdad? Y este conjunto con la americana, esta, la azul. Mira, idea para hacerme foto mañana. Conjuntazo. Los colores del pantalón. El azul eléctrico que os he enseñado. El blanco. Verde militar. El beige. Y el negro que yo llevo. ¿Vale? Pues nada, chicas. Me voy a despedir. Ha sido un esto un poquito así express, pero lo importante es que veáis, que veáis cómo quedan las cosas. Yo os voy contando las novedades y... Y oye, ¿por qué no? Que me lo paso. Me encanta hacer estas cosas. O sea, siempre voy un poco rápida, pero eso. Hoy patrí tiene prisa. Cuando no es una, la otra. Hoy es patrí. No pasa nada. Muchas gracias por estar ahí y espero que os sirvan estos directos para ver y daros ideas nuevas. Un besito y muy buena semana a todas. Bye.